Los perros son los mejores amigos del hombre, sin embargo, hay muchos datos curiosos que poca gente conoce. La inteligencia de estos animalitos es similar a la de un niño de dos años y pueden llegar a ingerir hasta 250 palabras. Los perros nacen ciegos y sordos. Esto se debe a que cuando los cachorros nacen, aún no se ha desarrollado completamente su cerebro, a diferencia de otros animales que tienen periodos más largos de gestación. Los perros pueden contagiarse fácilmente de los bostezos de sus dueños. Además, todos los perros sueñan. Sin embargo, los perros de edad adulta son los que más sueños tienen. ¿Y sabían que se pueden poner celosos con sus dueños de otros animales, inclusive de las personas? Sin lugar a duda, estos animalitos nos proporcionan amor, cariño, complicidad. Espero que con estos detalles curiosos hayan aprendido un poquito más acerca de estos compañeritos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Sandra Aguirre. Les mando un besito. Adiós.